El alcalde Juan Payafil, junto a su equipo municipal y el concejal Mario Yancaleo, visitaron cuatro comunidades, entre las cuales se encuentran la comunidad Pascual Huanchumpán, comunidad indígena Ralico, comunidad Juan Huayquipán de Tragua Tragua y la comunidad Turín Alonso de Trablaco. Estas visitas se enmarcan dentro del programa de la edil comunal de visitar las 84 comunidades para informar y dialogar sobre la cosmovisión y cultura mapuche. Así también la máxima autoridad comunal tiene la oportunidad en terreno de escuchar planteamientos, necesidades y preguntas de las diferentes organizaciones indígenas que comprenden la comuna de Saavedra. Para el edil Juan Payafil es de suma importancia que las diferentes comunidades se fortalezcan y se informen de la legislación, además de los trabajos que se realizan en el municipio. Y a su vez se puedan dar soluciones a las diferentes problemáticas de las organizaciones. Informando a la gente del trabajo que hacemos como municipalidad, también exponiéndoles sobre la identidad, reforzar un poco la identidad como mapuche, la legislación que el Estado ha implementado para los pueblos originarios en Chile y también escuchar a nuestra gente, que esa es la idea, sus problemas, sus necesidades, su anhelo, también sus críticas porque también hay que escuchar la crítica y también las felicitaciones de cosas buenas que hacemos. Entonces es bueno siempre estar en contacto con nuestra gente para poder llevar adelante los proyectos y las necesidades que ellos tienen, buscarle recursos, hacer la gestión para irlos solucionando. Y ya este plan partió el año pasado, seguimos avanzando, esperamos terminarlo este año, visitarlos a todos y ya nos quedan cada vez menos. Y lo que vemos es que la gente siempre está contenta, que podemos conversar libremente, con el tiempo que es necesario, que ellos necesiten. Y también ellos generalmente nos atienden re bien, también traen algo para hacer la convivencia. Así que agradecerle a cada uno de ellos, donde ellos plantean sus temas generalmente de camino, del tema del PDTI, el tema del agua también, que es preocupante para ellos. Y así algunas cosas, acá estuvimos viendo el tema de la Junta de Vigilancia también, para protegerse de estos avigiatos de animales. Entonces, distintas cosas que están planteando. Así que siempre es bueno estar con nuestra gente, enviarle un saludo a la gente que no pudo venir, de la gente de Chaguachagua, la comunidad de Juaguacu y Quimán, y ahora también acá en la comunidad de Curina Loso, acá en Trablaco. Y esperamos llevarnos la tarea para la casa y darle respuesta en lo que va del año o el próximo año, y cuando volvamos otra vez esperamos haber solucionado los problemas que ellos nos han planteado. El concejal Mario Llancaleo agradeció la invitación y se mostró alegre por la participación de los asistentes, dando muestra que es importante saber en terreno las necesidades de nuestra gente. Acompañando al alcalde, la entrega de informaciones, tanto lo que hace el funcionario Elías Payán, y también la información que entrega don Juan Carlos Lincopi, y la información que entrega el alcalde con respecto a lo que está haciendo el municipio en este momento, lo que pretende hacer, los logros que han habido y los sueños también como comuna, y también al final de las reuniones los vecinos aprovechan de entregar su inquietud, tanto de camino y de las necesidades que hay. Se comparte también, los vecinos agradecerle también que lo han esperado con varias cositas ricas para enfrentar este día frío. Y como usted bien decía, bueno, tratamos de hacer la pega, de acompañar en lo que siempre nos pide la ciudadanía, de salir de terreno, y lo hacemos en la medida que podemos llegar a cada comunidad. Así que un saludo a todos en general, que estamos con estos chiquititos, es un pariente acá de Radico, son vecinos acá y hijos del presidente, son bastante entusiastas en salir y querían salir a la tele, así que un saludo chiquito, le haces la mano. El presidente de la comunidad, Pascual Huanchumpán, del sector de Llanos, Juan Castro se mostró agradecido por la visita del Edil, ya que es primera vez que una autoridad comunal asiste a los campos. Además, indicó que pudieron entregar sus demandas como el arreglo de caminos. Sí, mire, yo como presidente, muy contento, muy agradecido al señor alcalde que los vino a visitar, porque nunca los había venido a visitar, pues los vino a exponer muchas cosas, supimos muchas cosas, que nos estábamos muy bien informados, entonces yo me siento muy feliz y contento, gracias a él. Yo le dije que a nosotros, los antiguos, no los daban a saber la cultura indígena, porque éramos mal mirados. Hoy en día, a todos quisiéramos retomar el vocabulario indígena, pero lamentablemente no lo podemos hacer, siendo que en el fondo somos indígenas, o sea, tenemos sangre indígena, se puede decir. Fabián Alonso, presidente de la comunidad Curina Alonso de Trablaco, comentó que en la oportunidad pudieron analizar temas pendientes. Hoy día nosotros tenemos la visita del señor alcalde, de poder ver unos temas que teníamos pendientes en cuanto a la cooperativa, en cuanto a la unidad de la charla que se nos vino a dar, de poder orientarlo y también darle una reflexión en cuanto a lo que es todo el tema de interculturalidad, y agradecer también públicamente el apoyo de nuestro encargado de UDEL, que es Ángelo Vallejo, junto a Carolina Kirchner, que lo hemos citado para que ellos pudieran ver unos temas que teníamos pendientes en cuanto al tema de los productos que a última hora se nos están entregando. Pero la reunión ha sido de buen carácter, de poder dialogar y conversar y ver que para el otro año no se vuelven a repetir estos temas que por años hemos estado trabajando y esperamos trabajar conjuntamente con don Juan, viendo los temas que dejamos agendados y seguir dándole hincapié y que sigamos trabajando por una comuna mejor. Moisés Yancaleo, presidente de la comunidad indígena Ralico, comentó que es sumamente valioso cuando se siente que las autoridades escuchan y muestran interés en las falencias de los sectores rurales. Sí, mire, es sumamente importante cuando se cuenta con las autoridades que nos escuchan, donde presentamos nuestra problemática principal que tenemos nosotros como comunidad, que son caminos, una parte de la aposta también que nos interesa como comunidad y como sector. Así que, no, es valioso y más de eso la información que se le entrega a la gente hoy en día es como la capacitación para que conozcamos nuestra propia historia y porque la verdad es que mucha de nuestra gente no conoce muy bien la historia o no la quiere entender, pero hoy en día con estas capacitaciones que se han ido entregando de un u otro modo va a ir adentrando en nuestra gente y también así ir haciéndose una idea de quién realmente somos. Así que, lo importante es darle las gracias a la visita de la autoridad comunal. Arsenio Caljupán, presidente de la comunidad Juan Guayquipán de Tragua a Tragua, señaló que fue de provecho la cita, ya que pudieron exponer sus requerimientos. Son cosas muy contentos y muy importantes y valiosas la conversación junto con la comunidad. Eso no más haría. Bueno, los puntos más importantes que están aquí sobre el camino, sobre el agua, sobre la luz, todo lo que está haciendo falta. Entonces, lo encontramos más o menos una respuesta, una solución buena. Y gracias con eso. Cabe destacar y recordar que esta iniciativa nace del Edil Juan Pallafil, en este nuevo periodo en el que se recogerán todas las demandas de las comunidades para buscar soluciones o analizar una alternativa para crear proyectos en conjunto a las comunidades.